Hola gente, Somos The家 Gold y hoy estamos con un nuevo video de reacciones. Seguimos con el hotelazo de Miranda. Exactamente. Que buenas versiones, ¿que estamos viendo? Renovada, fresca. En este caso va con una cantante, yo no la conocía, Francisca Valenzuela. Leí pipí algo por ahí, una cantante de la nación de Estados Unidos, pero es chilena, así que fue una revelación en su época, así que... No, no la verdad. Y capaz que se la escuchemos ahora, nos vamos a poner. Sí, es verdad. Así que vamos. Haciendo el tema enamorada. Vamos a ver. Cambio, sé exactamente cómo sucedió. Mi corazón palpitaba, cada vez que ese hombre se me acercaba. Y con el tiempo me empezó a gustar, debo decir que no me fue tan mal. Como de repente todo se ha ordenado, desde que ha llegado mi vida cambió. Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor. Porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido lo que recorrí. Si al final de cuentas él era mi recompensa, qué suerte que nunca me fui. Yo nunca fui muy afortunada, mis anteriores noves no me cuidaban. Me maltrataban y me hacían llorar, y nadie me venía con sola. Ahora estoy como loca, pensando que voy a comerle la boca. Quiero besarlo hasta sentir dolor, y someterlo al más hermoso amor. Como de repente todo se ha ordenado, desde que ha llegado mi vida cambió. Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor. Porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido lo que recorrí. Si al final de cuentas él era mi recompensa, qué suerte que nunca me fui. Qué suerte que nunca me fui. Como de repente todo se ha ordenado, desde que ha llegado mi vida cambió. Ya no soy la misma que tú conociste entonces, ahora estoy mucho mejor. Como de repente todo se ha llegado. Porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido lo que recorrí. Si al final de cuentas él era mi recompensa, qué suerte que nunca me fui. 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 Al palo. Al palo, guacho. Qué tecno duro. Qué fuerte loco. Con esas cintas así, los reales. Pero muy fuerte, muy hard. Sí, muy power. Es la canción bueno, ideal para el cante. Sí. Nos fuimos para el auditorio. El hotel. Estaba cuando se llamaba el barman ahí. El barman. Me encantó. Creo que fue lo mejor. Me elegí el repuesto. Recuerda encima. Me encantó el tema. O sea, creo que no me acuerdo bien la original. Como era. No, yo menos. Pero bueno, esto está re moderno. Pero pega fuerte, boludo. Está re consistentes. Sí, sí, sí. Seco y duro. Pam, pam, pam. Sí, sí. No tiene dinamismo. O sea, todo el palo. Todo puesto el palo. Hasta acá se lo puede hacer punk. Te digo. Está hardcore. Está hardcore. Está hardcore. Y las voces re dulces. La verdad que... Me gustó la voz de Francisca. Sí. No la conozco. La verdad que no me acuerdo en la cara. Tampoco me suena. Pero bueno, chilena. Me gustó mucho el timbre de voz. Sí. Se emparejaba. Se emparejaban. Exactamente. Hay que darle a Sergi. Se pueden seguir oyendo. ¡Ah! No me invitaron. No hay que saber. Se pueden seguir oyendo. Y Julio. Y el video sí estuvo... El detalle del video es que... Es como un mechice viejo. Sí. Pero no sé que estaban viendo a un chabón con... Con una cabeza de cine. No sé qué onda. Pero... Qué playero, boludo. Qué playero. Sí, qué sé yo. Pero está bueno. A mí me gustó. Está bueno. Y recalco porque veníamos todos con una... Calidad de imagen. Sí. Muy buena. Y esta... No es que sea mala. Está hecho a propósito. Sí. Medio avejentada. Medio avejentada. Me parece. Es verdad. No es trucho. Porque lo sacamos. No es trucho. No es trucho. No es trucho. Pero... No, no. Muy lindo. Tema. A ver. Quiero escuchar lo original. Pero no me acuerdo si era así tan heavy. Muy tan... Sí. Repotente digamos. Así a la cara. Pero... Muy buen tema. Sí. A la misma altura. Sí. Creciendo por cada tema lo pasamos. Mal. Mal, la verdad. Y... Buenísimo. Sí, es el último hasta la fecha. Este es el último me parece. Número 21 va. Mal paro. Buenísimo. Sí. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Cuántos van a hacer? ¿Alguien sabe cuántos temas van a proporcionar? No, no me puedo fijar. No me quiero fijar. No quiero... Igual tiene un repertorio extenso mirándose. Sí. ¿Y cuántos van? ¿Van en la banda? Y ya van... Más de seis. Más de diez seguro. Más de quince capaz seguro. Ya le perdí la cuenta. Yo también le perdí la cuenta. Jajaja. Bueno, que sigan sacando. Nosotros lo vamos a ver. Sí. Se disfruta bastante. Exactamente. Así que bueno gente. Si les gustó el video denle like. Comenten lo que quieran. Suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita. Así les aparecen los nuevos videos que vamos subiendo. Y nos vemos en la próxima.